...que hoy nos acompañan. Y Chicomexochitl, el origen de nuestras ofrendas, es un festival basado en el ritual huasteco para las buenas cosechas, que ya tiene más de 60 años, que se está realizando por nuestros amigos de Lomas de Vinasco y Aguacate de Vinasco. Y bueno, esto se debió a una gran sequía que ocurrió en 1942, una de las sequías más grandes del siglo XX. Y por eso se hace este ritual, que realmente es una ofrenda hacia la tierra, hacia la naturaleza, que desgraciadamente nosotros estamos perdiendo ese respeto hacia ella. El Festival Chicomexochitl es un atractivo turístico más para nuestro bello municipio de Álamo, de Mapache, Veracruz, capital mundial de la naranja, puerta de la Huasteca, ya que pretendemos que cada año se haga pues cada vez más grande y nos visiten cada vez más personas. Así que hago la extensiva, extensiva esta invitación a todas las personas que nos están escuchando, leyendo y viendo, para que asistan a este Festival Chicomexochitl, especialmente pues a los jóvenes que se involucren más con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres y con nuestras raíces. En este Festival, bueno, va a empezar del 25 al 29 de enero, en donde tendremos la participación de exposición artesanal, medicina tradicional y también un pabellón gastronómico. En Aguacate de Vinasco van a participar 12 stands y en Lomas de Vinasco van a participar 15 stands. En la inauguración pues vamos a tener la obra del maestro Orlando Moreno, quien va a hacer la ofrenda Chicomexochitl para la cuantilla. Y también tendremos la presentación de danza Chicomexochitl, el origen, a cargo del maestro Luis, que nos va a decir más acerca de esta.